ORT informa Trabajadores de la Clínica Hospital del Issste del municipio de El Mante se manifestaron en la capital de Tamaulipas para denunciar la existencia de un presunto tráfico de influencias en la asignación de plazas. Visiblemente molestos e inconformes, los trabajadores comentaron que hay personas que llevan hasta 20 años en la bolsa de trabajo cubriendo los permisos del personal sindicalizado y aún es fecha en la que no han logrado conseguir una plaza. Sin embargo, agrega que se ha detectado casos de personal con menor antigüedad y gente sin méritos que están siendo beneficiados por el simple hecho de ser allegados al secretario general de la sección 33 del Sindicato de Trabajadores del Issste, Eduardo Hernández Ortiz. Asimismo denunciaron que también existe favoritismo para el ingreso a la bolsa de trabajo. Algunos empleados señalan que llevan hasta tres años intentando que sus hijos puedan ser considerados para un contrato, pero afirman que estos ingresos se están dando de manera seleccionada y en silencio. Aunado a la demanda de agua potable de unas semanas a la fecha, se ha incrementado el robo domiciliario, sobre todo en lo que comprenden las colonias y fraccionamientos ubicados hacia el sur de la capital de Tamaulipas. Así lo denunció Enrique Cárdenas de Lavellano, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a diputado federal por el Quinto Distrito, con cabecera en Victoria, dijo que en su recorrido por 14 colonias de la capital del Estado, en la primera semana de promoción de voto a la queja principal de la falta de agua, se sumó la del robo domiciliario. La pérdida de nutrientes y el escaso forraje que predomina en el campo tamaulipeco, derivado de la ausencia de lluvias, heladas y altas temperaturas, ocasionó la muerte de ganado, sobre todo en lugares como Ciudad Mante. El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Ariel Longoria García, dijo que lo anterior es consecuencia de las heladas a principio de 2021 y la fuerte sequía que se arrastra en el Estado desde hace años, en donde las lluvias han sido escasas y puntuales, de tal manera que en este momento se muere el ganado por sequía y falta de nutrientes en Tamaulipas. ORT te informó.